Batalla de Bailén Tras la revuelta del 2 de mayo, el general francés Dippon parte desde Toledo para ocupar Cádiz. Atraviesa la mancha sin dificultades y tras el cruce de Despeñaperros, descubre que toda Andalucía se ha sublevado contra el invasor. El 7 de junio, el ejército francés logra entrar en Córdoba, tras enfrentarse a una mezcla de tropas y paisanos en el puente de Alcolea. Pero una vez allí, la amenaza del recién organizado ejército español al mando del general Castaños y la falta de refuerzos hacen que Dippon se retire a Andújar. El 12 de julio, los mandos españoles planean una maniobra envolvente para acercar a Dippon. Aunque la falta de información sobre la situación enemiga hace que el plan sea temerario, finalmente la maniobra española resulta ser un éxito. Mientras los franceses persiguen a una supuesta fuerza enemiga hacia Despeñaperros, el general Redin ocupa Bailén el 18 de julio. Sabiendo esto, Dippon parte desde Andújar para sorprenderles al amanecer, desconociendo que son dos divisiones españolas las que custodian el pueblo. El día 19 el ejército español, al mando de Redin, se prepara para ser atacado, desplegándose en forma de arco y apoyando sus flancos en los cerros Valentín y Aza Balona. Tres baterías de artillería se intercalan en la línea y varios batallones de infantería y algo de caballería se sitúan en los cerros San Cristóbal y Del Ahorcado. Al amanecer aparecen cuatro batallones franceses y dos regimientos de cazadores. Redin envía dos batallones de infantería, una compañía de zapadores y un destacamento de caballería a ocupar el Aza Balona. Va a comenzar la batalla. El general francés Dippon envía a cuatro batallones suizos que fracasan al tratar de desalojar a los españoles del Aza Balona. Ante esto, ordena cargar a tres regimientos de caballería recién llegados al campo de batalla, que sí logran desbaratar las fuerzas españolas presentes en la cima. La actividad desplegada por el destacamento de caballería y la oportuna aparición de dos batallones españoles en el Aza Balona hacen que ambos bandos vuelvan a sus puntos de partida. La acción se traslada al centro. El general francés Dippon ataca el centro español con cuatro columnas de batallón. La artillería española castiga con sus fuegos el avance imperial. Redin ordena a la caballería del centro cargar contra los franceses, haciéndolos retroceder. La infantería francesa se repliega y los jinetes españoles vuelven hacia sus posiciones de partida. Dippon ordena a su caballería cargar contra la española con tanto éxito que llega hasta la artillería española. Allí tiene lugar una encarnizada lucha cuerpo a cuerpo. Pero los jinetes galos, sin el apoyo de su infantería, vuelven a su línea con grandes pérdidas. La derecha española, extendiéndose aún más hacia la derecha para ocupar las alturas de los zumacares, deja aislado a uno de sus batallones. Dippon sitúa cuatro nuevos batallones frente a esta amenaza. La caballería carga contra él, provocándole muchas bajas. Pero un batallón español acude en su auxilio y logra que los jinetes se replieguen. Las fuerzas francesas no han avanzado nada. El calor y la sed merma sus filas. Dippon, con seis batallones, intenta un nuevo ataque contra el centro español. Pero el fuego enemigo desordena sus filas de cabeza, que al dar la espalda ponen en fuga a toda la columna. Dippon ordena a la poca caballería francesa que le queda cargar contra el centro español para proteger así la retirada de su infantería. Y aunque lo logra, le cuesta muy caro. Más de un tercio de los jinetes franceses no vuelven a sus filas. En un desesperado intento por salir de la trampa, Dippon reúne los restos de su infantería y caballería alrededor del batallón de marinos, que es la única unidad que le queda intacta. Al frente de esta fuerza, rechaza una carga de la caballería enemiga y logra llegar a pocos metros del centro español. La tropa francesa recibe de frente el fuego de la artillería española. En ese momento, Dippon recibe un balazo y se produce una desbandada general. La tropa imperial abandona sus filas, buscando refugio en los olivares. Una división española aparece por el camino de Andújar al mismo tiempo que otras unidades españolas se presentan al noroeste del Puente del Rumblar. Poco después, Dippon solicita el cese de hostilidades, pero mientras se llevan a cabo las negociaciones, aparece una división francesa por el camino de Guarromán. Los franceses se despliegan para atacar las posiciones españolas, cuando éstos les informan del alto el fuego. Al no recibir confirmación por parte de Dippon, inician un ataque sobre el cerro del ahorcado, que sorprende a los españoles, siendo capturados la mayoría de ellos. En San Cristóbal, los franceses toman la posición, pero son contraatacados y expulsados del cerro. Tras un intento de reanudar el ataque, un oficial de Dippon ordena el cese y tras varios días de negociaciones, los dos ejércitos firman las capitulaciones.